Desde Lima vengo con mi marcha guay Desde Lima vengo con mi marcha guay Para bailar el mambo con mi marcha guay Mambo que rico el mambo, mambo de marcha guay Mambo que rico el mambo, mambo de marcha guay Mambo que rico el mambo, mambo de marcha guay Mambo que rico el mambo, mambo de marcha guay Mambo que rico el mambo, mambo de marcha guay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!